El Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento de los actores económicos, dígase la empresa estatal socialista, las cooperativas no agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPIMES y el trabajo por cuenta propia. La propuesta presentada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz sostiene entre sus principios que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y no se conduce a un proceso de privatización. Entre los objetivos está reconocer, diversificar y fortalecer las diferentes formas de gestión. Y un avance sostenido y nosotros iríamos sin prisa, pero sin pausa y lo más importante es la gradualidad de este proceso para evitar retrocesos. A veces la capacidad de generar es superior a la capacidad que tenemos para controlar lo que estamos generando. Y nosotros tenemos que poner la gradualidad en función de esa capacidad, pero también tenemos que poner más capacidad y más inteligencia para ver cómo avanzamos y que cada paso que demos lo consolidemos y que seamos capaces de lograr su sostenibilidad. Los nuevos emprendimientos se irán aprobando de forma gradual, aunque sin pausa. Solo no se podrán ejercer las actividades que aparecen en la lista negativa ya aprobada. Según precisó Marrero Cruz, como parte de las medidas diseñadas, se emitirán en un mismo momento las normativas para el perfeccionamiento de todos los actores. A partir de esta decisión del Consejo de Ministros, se comenzará a trabajar en las correspondientes normas jurídicas. Según se vaya avanzando en esta actividad, se ofrecerá información actualizada a nuestro pueblo. Es un proceso amplio e integral, enfatizó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Podemos tener una adecuada relación del sector estatal con el sector no estatal. Y ahí estaríamos aprovechando mejor potencial humano, capacidades productivas, experiencia, innovación, que volvamos a todo aquel levantamiento que hicimos de trabas el año antes pasado. Veamos qué trabas todavía no hemos quitado, qué trabas nuevas hemos puesto y definitivamente rompamos todas las trabas que todavía nos quedan y que nos impiden que nuestros actores económicos, incluyendo la empresa estatal, se desarrollen con agilidad, con prestancia, con facilidades para aportar al desarrollo económico. La viceministra primera de Economía, Leticia Morales, presentó la propuesta de indicaciones del gobierno para la elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para el 2022. El informe aprobado aquí por el máximo órgano de gobierno incluye la necesidad de superar las restricciones de la pandemia y lograr mayores rendimientos en el proceso inversionista y la actividad agropecuaria. El Plan 22 ya se diseña en un escenario de ordenamiento monetario con un marco de descentralización en el proceso de los recursos en el sector estatal, una mayor descentralización y una ampliación del trabajo en el sector no estatal. También en la reunión fue presentado el informe del comportamiento de la economía al cierre de abril. Si bien aún no satisface la demanda de la población, se muestran cumplimientos en sectores que demuestran cuánto más se puede hacer, afirmó el primer ministro. Nosotros tenemos que guapiar, nosotros tenemos que buscar soluciones, hay que espabilar a todos los cuadros, hay que llamar ese cambio de mentalidad, hay que identificar todas las potencialidades y todo eso tenemos que reflejarlo en este plan. Nosotros no podemos trasladar al Plan 2022 el pesimismo, el escenario de crisis, no, no, no. Queremos trasladar con objetividad, pero con objetividad reflejando precisamente no lo que hemos hecho y ver cómo hacemos un poquito más, no, no, lo que no hemos hecho todavía y la capacidad que nosotros tenemos que demostrar todavía que podemos hacer más. El Consejo de Ministros aprobó dos nuevas políticas, la de atención a personas, familias, hogares, grupos o comunidades en situaciones de vulnerabilidad social y el fortalecimiento de la actividad de prevención y trabajo social en la comunidad. Marta Elena Feito, ministra de Trabajo y Seguridad Social, explicó que existe un cronograma para su implementación, así como los proyectos de normas jurídicas. La agenda de gobierno analizó los avances de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Es un trabajo que permite articular entre todos los organismos y también todas las organizaciones y entidades, programas y proyectos que nos van enseñando también a todos a trabajar diferente, articularnos e integrarnos todos para buscar soluciones a los problemas que tenemos que constituyen demandas, por supuesto, de nuestra sociedad. El presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, actualizó sobre la situación de la sequía en el país. Las principales dificultades se presentan en La Habana, Artemisa, Santiago de Cuba, Camagüey y Guantánamo, territorios con la mayor cantidad de personas afectadas, un total de 570 mil. Para mitigar la sequía actual y asegurar el suministro de agua en el futuro, se realizan varias acciones de construcción y mantenimiento. Y ya con los números actuales del día 24, ha llovido el 61%. Quiere decir que en los últimos 9 días, según lo que había planteado el Instituto de Metrología, ha caído el 42%. Pero no obstante, ya el día 25 estamos solos, el 61% de la media del primer mes del periodo lluvioso. O sea, un mes muy lluvioso. Y hay provincias, como La Habana, que solo ha llovido el 36%, Mayaveque el 31%, Artemisa el 45% y Santiago el 37%. En cumplimiento a lo establecido por la Constitución de la República, la gobernadora de Santispíritus rindió cuentas al Consejo de Ministros sobre su gestión. Se trata de la primera provincia que lo hace. Integrantes del máximo órgano de gobierno realizaron valoraciones y ofrecieron sugerencias para el trabajo futuro en ese central territorio. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.